Responder. ¿Cómo respondemos ante la gente? Piense antes de responder. Ponga un filtro. Hay gente que no tiene filtro entre la mente y la boca. Te dijo, ¡ay, bien! No hay filtro. No hay filtro. No hay filtro. ¿Qué tiene que ver esto para el negocio? Porque esto es un negocio de emociones. Si afectamos la emoción del prospecto, si afectamos la emoción del distribuidor, entonces tenemos que volver a cargar. Lo bueno y lo complicado de este negocio es la gente. Está bien, porque ese es el inventario de nosotros. La plataforma de negocio es gente. Y estos detalles son importantes. Decidir. Decida. Tiene que tomar acción. No deje las decisiones para mañana y pasado y cuándo lo voy a hacer. No, no hay ya. Si usted no decide, ¿quién va a decidir por usted? Porque muchas veces tomamos mucho tiempo. No tengan miedo al cambio. Activando el cambio. Usted tiene que tomar cambio y tiene que tomar decisiones. Déjenme decirle. Las decisiones son las razones por las cuales usted va a lograr el éxito y la abundancia financiera. Solo por decidir. Si se tarda en decidir. Estoy esperando a ver si decido si voy a la convención. ¿Estás esperando para decidir ir a la convención? Si estás esperando para decidir, para ir a una convención. ¿Qué es la convención de la empresa que representa? ¿Qué es la convención de la empresa que te va a pagar los futuros millones de dólares en su cuenta? Y usted no va a estar ahí. Entonces usted no ha captado la visión de este negocio. Porque yo tengo que estar con mi socio gestor, que es el responsable que invierte millones y millones de dólares en investigaciones científicas para seguir trayendo a mi plataforma los mejores productos de ciencia del mundo. Y yo no voy a estar ahí. A ver. Y yo no voy a estar. ¿Ah, porque aquí no tengo dinero? Por eso tiene que estar. Porque no tiene dinero. ¿Ah, que no tengo papeles? Envuélvete en una casa de regalos. Usted está pensando y creyéndole al mundo, pero si usted por un momento le creyera a Dios, habla. Vamos, hombre, hable. Hay algo que te va a proteger, te va a cuidar y te va a librar y vas a pasar por ciento del sol. Si usted, hay una parte que nosotros tenemos que estar asociado al cielo y asociado al sistema de la tierra. Pero si ponemos también la cobertura de allá arriba, con donde usted pasa, con donde usted pasa, ¿ah? Ay, ahí, mientras otros son detenidos por falta de fe, usted pasó y le dijeron. No lo vieron. No lo vieron. Pero hay cosas, ya ese es otro lenguaje que usted tiene que aprender conforme a su creencia. Pero esas cosas también tienen que ver con decisiones y acciones. También tiene que ver. Ahí está la gran Pompeya. Búscame donde se esconde el sol, donde se acaba el mar. Ese es el punto. Todo en la vida es una planificación. Está bien. Una planificación. Todo está planificado bajo sistemas. Y usted debe de planificar cómo va a ser los próximos cinco años. Y tiene que poner todo ahí. Y eso es lo que va usted a trabajar para que se haga una realidad en su vida. Pero tiene que planificar. La boda la planificó. Y si no la planificó, ¡ah! Se dejó llevar por el entusiasmo y los ánimos y el enredo y la enredaron y se la llevaron. Pero en realidad, todo padre quiere que su hija salga bien casada. ¿De dónde? Y que salga bien planificada la boda y la entrega y el papá ahí y la boda y la boda y la boda. Y eso es lo que realmente se hace. Bueno, pero la gente hace por no pensar, por tomar decisiones a la ligera, ya usted sabe, pero eso es otro 20 pesos. Planificar, trabajar, relacionarnos y vivir como empresario. ¿Y vivir como? Empresario. Entonces, vivir como empresario en este negocio es que si usted ejecuta todo esto, usted va a tener mucho éxito, porque va a tener muchos resultados. ¿Está bien? Va a vivir. Va a vivir. Va a vivir. Se va a cuidar con los productos del For Life. Va a sentirse más joven, con más vitalidad, con más energía. ¿Está bien? Va a vivir. ¿Por qué? Entonces, ahora usted es el representante del éxito que lleva por dentro, que solamente se expresa con las emociones que usted refleja por fuera. ¿Está bien? Esa página lo dice todo para que viva y empiece a vivir como un empresario libre financieramente. Libre financieramente. Digan conmigo deudas afuera. Afuera. No quiero deudas. No quiero deudas en mi vida. Bien. Vamos a trabajar para que eso sea una realidad. ¿Y se puede hacer una realidad? O este loco me está diciendo esto aquí para motivarme. No vengo a motivarme. Yo no te vengo a hablar de teoría. Yo soy un producto procesado de la práctica que una vez estuvo en la teoría y en la caseta leyendo libros para aprender principios de éxito pero seguía sin resultado porque me hacía falta un plan de trabajo dentro de una oportunidad. Y en el 2000 llegó la oportunidad con la llamada de mi querido mentor Juan Rosado todavía tiene sueños y él me reúne en su casa me presenta el plan me presenta la oportunidad yo no entiendo nada. Solamente le dije por favor solo te pido una sola cosa. Si lo vas a hacer hazlo bien. Porque yo voy a hacer exactamente lo que hice en la escuela copiarme. Si usted no domina mucho la comunicación mueva más gente de los eventos ¿ya? Para que otros que hablen bonitos te lo desarrollen. Pero no podemos aprender de personas que envidiamos. sin envidia ser moderador ¿para qué estás aquí? O el que está desarrollando la reunión tiene que estar agradecido a los que planificaron esto que abrieron estas cuatro paredes para usted tener acceso a invitar y atraer más personas que usted todavía no lo sabe entrenar para que se los capaciten aquí para que le llenen el banco de dinero a usted. Un empresario no nace o se hace yo no me imagino voy a desarrollar un empresario ¿tú no vas a dar un empresario así? Un empresario no se desarrolla así nace o se hace es una complicación entre la gente que si nació o no nació yo mejor le creo a Dios y digo ¿qué dones me dices? lo voy a desarrollar y con eso llego ¿está bien? pero dice que es un empresario dice es quien se encarga de dirigir y controlar y supervisar todas las acciones que se llevan a cabo en la empresa ¿qué es una empresa? es una unidad formada por un grupo de personas recursos técnicos y materiales con el objetivo de obtener utilidades ¿de qué? utilidades ¿cuál es la empresa? de un empresario de redes de mercadería si el principio al final de todo esto o el objetivo de una empresa de organizarse de planificar de ponerse meta de invertir y todo eso al final lo que quiere es ¿qué? utilidades resultados y eso usted trabaja para los resultados y ya lo vamos a ver más al frente vamos a la próxima next one piece ok ¿qué es la actitud? es una conducta aprendida creada por nuestra creencia ¿la fijate? fíjate que si piensas correctamente tu actitud y tu conducta va a cambiar ¿cómo una cosa va conectando? es una determinación o acondicionamiento ¿qué? mental que determina nuestras interpretaciones del mundo ¿por qué dice nuestras interpretaciones del mundo? porque vivimos en el mundo mas no somos del mundo en el mundo estamos y el mundo se está infectado de tantas cosas negativas allá afuera y si usted no logra interpretar las cosas que estaba escuchando allá y cómo pasar por el filtro y decir esto no me conviene esto me conviene esto lo puedo aplicar esto no lo puedo aplicar esto lo debo de retener esto lo debo de dejar ir entonces si no aprendemos eso entonces nos ahogamos en el sistema del mundo desgracia por acá desgracia por acá necesidad por acá frustración y guerra por acá entonces desaparecete desaparecete no estás aquí estás aquí y el que cuenta en este momento es el que está vivo eres tú y si estás vivo es porque Dios te está permitiendo vivir porque no has terminado todavía tiene que hacer tiene que hacer algo entonces el acondicionamiento mental determina nuestra interpretación del mundo o sea ese está viviendo con las desgracias ese es por eso es que dice que uno se convierte en la naturaleza de lo que uno absorbe se convierte es que mira sonido con las desgracias uins lawwww otro otro en la ley antes елей es